Primeramente, dar gracias a Dios Todopoderoso que permite que podamos llegar a través de tu programa de televisión a cientos de personas en el país y en el municipio. Darte gracias a ti que viene a hacerme esta entrevista y decirle a todos y cada uno de los municipios. Nosotros fuimos elegidos por cuatro años para legislar, fiscalizar y para ser regidor. Entonces, nuestra función, que es legislativa, nosotros fuimos a hacerla cumplir. Nosotros habíamos ido el lunes y cuando llegamos el lunes al vertedero de Duquesa, nos dimos cuenta que en otra ocasión habíamos ido bajo la administración de Jesús, del compañero Jesús Félix. Y la basura llegaba al vertedero, se hacía una fosa, esa fosa se le colocaba en un tubo, esos tubos iban los lisiviados, iban a otro lugar con unas paredes, con unas lonas y ahí eso iba y caía. Entonces, la basura se rellenaba con caliche y luego se le ponían unos tubos para que esos tubos botaran los gases. Entonces, no había basura, había menos edol, había menos mosca, menos ratas. Pero cuando llegamos allí, allí no hay un vertedero, allí lo que hay es un depósito de basura. Toda la basura es vertida allí y la guardan. Solamente un bulldozer acumula basura, acumula basura. Hay dos lugares. Eso está lleno de lisiviado por donde quiera. Hay animales comiendo, hay gente que crean animales. Imagínate tú, una gente criando animales en el vertedero. Y luego esos animales son vendidos, como si nada ha pasado, al pueblo. O sea, son parte de la cosa por la que nosotros fuimos para ver y contactar. Había huido el lunes, como te dije, y luego pedimos que íbamos a volver con la prensa. Cuando llegamos con la prensa nos encontramos extraños que había un cerco militar. Militares que son pagados con los impuestos que pagan los que no están viendo, al servicio de una compañía privada, un coronel que fue decretado persona no grata en el municipio, de la Armada Dominicana. Quisiéramos que la Armada nos dé una explicación. ¿Qué busca un coronel si aquí no hay agua, ni siquiera un río cerca? Y con un batallón de militares. Es decir, los militares enfrentando al ayuntamiento. En un problema que es del sector privado con el ayuntamiento. En un vertedero que es del ayuntamiento. Vimos esto tan extraño y fuimos a hablar con el coronel. Pero no había forma de que entrara nadie. Y ya tuviste la prueba, lo que ocurrió, los desórdenes. Y así fue la cosa. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades de la Armada con respecto a este coronel? Bueno, nosotros le pusimos una querella. Está ahí la querella media. Nosotros le pusimos una querella a el coronel y se la vamos a notificar a la Armada con un informe. Ya que ayer tuve que ir al médico y el médico me hicieron un informe médico. Donde yo duré ahí en un espacio de tres horas con el golpe que me dieron. Y me pusieron dos inyecciones. Estuve en sala de recuperación. Entonces le pusimos una denuncia querella a este coronel que vamos a enviársela a la Armada. A ver qué va a ocurrir. A ver si esta persona va a seguir al frente de la compañía privada entorpeciendo los trabajos de los regidores. Vamos a ver qué dice la Armada. Vamos a ver qué dice la Armada.